Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, seguidores de Locos de Wall Street? Hoy tenemos un programa que yo creo que ya me estáis viendo la cara. A mí me hace especial, especial interés, especial ilusión tener con nosotros aquí, en Locos de Wall Street, a Paco Lodeiro y a Adrián Godás de Value Investing FM. ¿Qué tal, Paco, Adrián? ¿Cómo estáis? Pues encantados de estar aquí de nuevo y con ganas de hablar de este tema. Sí, sí, estuve hablando de Blue Bertin, de hecho. Me gustó mucho la carátula que hicisteis y bueno, por lo menos está yendo bien, que me alegro de contar cosas que vayan bien. Aunque lo importante es el largo plazo. Todavía queda mucho que ejecutar, como actualización un poco de la tesis, pero encantado de estar aquí. Actualización Express. Oye, Adrián, tú ya habías colaborado con nosotros en algún webinar, etcétera, etcétera, pero en la parte privada, pero públicamente tu primera vez. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y sobre todo para venir a tratar un tema tan bonito que me ha pasado. Bueno, pues ya estáis viendo el tema que vamos a tratar. Oye, hablaba a micrófono cerrado con Paco y Adrián, le contaba que para mí me hace mucha ilusión este programa porque yo soy seguidor suyo desde el capítulo uno. Le contaba además mi rutina de domingo por la mañana, caminata y el podcast y por eso os decía que a micrófono cerrado un poco les contaba el porqué de la temática, ¿no? Porque podríamos hablar de tantas cosas con ello. Podríamos hablar de inversión, podríamos hablar de ahorro, podríamos hablar de carreras profesionales, de minas, podríamos hablar de tantísimas cosas, pero me pareció muy interesante hablar de un tema que ellos le prestan especial hincapié que sé que a la comunidad, tanto de Locos de Wall Street como de Value Investing FM, le gusta mucho cómo es la lectura, cómo son los libros. Vamos a hablar de libros de economía, libros de bolsa, sus libros favoritos, que nos den opiniones de libro. Yo creo que va a ser un programa muy, muy chulo. Pero bueno, antes de entrar en materia, le decía a ellos, oye, yo estoy convencido de que el 99% de los seguidores de Locos de Wall Street os conocen, ¿no? Yo le decía a Paco que sois los pioneros de esto, ¿no? Pero por si hay alguien que nos conoce y está diciendo, bueno, Antonio está poniendo por las nubes a Paco, Adrián, ¿quiénes son Paco y Adrián? ¿Quiénes sois? Hacer una breve semblante a vuestra. Adrián, empieza tú que eres el más anciano. La estrella. ¿Cómo que soy el más anciano? ¿Pero qué clase de razonamiento es ese? Sí. De espíritu, me digo, de espíritu. Eso puede ser, eso puede ser. Qué manera de lanzarme a mí la pelota, Dios mío. Pues ya que me toca a mí primero, lo primero es decir que somos los fundadores de Wall Investing FM, los pioneros de podcasting de finanzas e inversión en España. Varios años que, la verdad, me has dejado impresionado. Hemos conocido muy poca gente que nos diga esto. Lo llevamos escuchando desde el uno. Eso es una barbaridad. Hay alguno que también conocemos que lleva un, pero eso es una locura. Llevamos ya, ¿qué? Más de cuatro años con el podcast, más de 250 episodios, una barbaridad. Y luego cada uno, por su cuenta, pues cada uno tiene sus especialidades y sus cosas que más le interesan. En mi caso, pues comencé Godass Research, que es una, una especie de academia focalizada en temas de inversión y research de commodities y análisis de compañías mineras. Y luego, además de eso, pues en general hago de todo en el mundo de la minería, como puede ser un poco de consulting para empresas que buscan proyectos, empresas que buscan inversores, un poco también de commodity trading y en general hago muchas cosas en tema de minas. Tema de minas, haces demasiadas, Adrián. Sí, señor. Paco, ¿qué tal? Pues muy bien. Tengo que corregir a Adrián, que no somos los pioneros. Ya Adrián luego me corregirá a mí en otras cosas, pero el primero fue Carlos Aizpurua. Nos adelantó por un poco de tiempo, fue el pionero. Y ceber de valor. Sí, estamos en el Podium. Estamos de segundos, que no está mal. Sí, pero de segundos. Llevamos en número más que él, pero sí que se nos adelantó. Otro podcast 100% recomendable. Sí, sí. Llevamos casi 300 episodios, casi seis años. Luego yo, además, soy director de Academia de Inversión desde hace 11 años. Va a hacer este mes 11 años en Academia de Inversión, que empezó con un blog. Tengo ahí varios cientos de artículos publicados y ahora, pues más que escribir, me dedico al podcast, que es un medio donde transmites mejor. ¿Qué te voy a contar, Antonio? Sí, señor. Y que nos gusta mucho y que nos ayuda a llegar a más gente, aunque también hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Y, además de eso, pues también soy cofundador de la agencia Ortega y Lodeiro, con mi socia Lucía Ortega, y emprendedor también en otros proyectos. Y, nada, intentando aprender y mejorar cada día, que esa es la clave. Lucía, le mandamos un saludo también. Magnífica, magnífica. Tuve ocasión de conocerla virtualmente por otras cuestiones, magnífica también. Bueno, pues, oye, antes de entrar en materia de los libros y tal, hemos dicho que sois los pioneros, junto con Carlos, pero salvo error, ¿eh? Lo mismo lo habéis contado en algún podcast, seguro que sí. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo os conocisteis vosotros? Ya por el acento, todo el mundo puede saber que sois gallegos. Habría que analizar qué pasa en Galicia con los inversores. Eso, algo tiene que haber, porque no es normal que salgan tantos inversores gallegos. Pero, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo surgió el podcast? Es la pregunta que más nos hacen con mucha diferencia. Adrián, responde tú a la primera parte, como nos conocimos, y la segunda, como surgió el podcast yo, que es muy... La segunda es muy rápida. Sí. Claro, es que, joder, es que me están lanzando a mí todas las pelotas de tenis. Pues, básicamente, la historia es súper ridícula. Es más simple y más aleatoria de lo que podría parecer. Es que, simplemente, yo estaba en primero de carrera y había un par de chavales que estaban intentando montar una especie como de club de inversión en mi facultad, que estudié economía. Y, nada, simplemente estábamos ahí un par de chavales que nos reuníamos de vez en cuando para charlar un poco del tema. Y un día le escribí a Paco. Ya llevaba años, como... Sí, llevaba ya como más de dos años siguiendo su blog, Academia de Inversión. Y le escribí y le dice, hola, soy un chaval, estoy aquí, tenemos el club este. Tú estás en Coruña, nosotros estamos en Santiago. Vente. Y Paco dijo, a ver, otro sitio, qué lejos, no. Pero como es Santiago que está 20 minutos en tren, pues venga, voy. Y se vino. Y ya está. Es así de simple. Bueno, así de simple tampoco fue tan simple. Había ahí más gente. Adrián era el más joven de todos y, básicamente, el resto estaba muy perdido porque, además, fue lo que me dijo Adrián. Hablé con él un poco. A ver, ¿de qué quieres que habla? Para saber un poco el nivel. Y me dijo, nada, nivel cero. Están todos perdidos. Nadie se ha enterado de nada. Necesito que vengas tú a enderezarlo porque esto no hay por dónde pillarlo. Esa fue, digamos, la verdad más elaborada. De nada, de una charla. Todo el mundo igual de perdido. Y Adrián me hacía unas preguntas muy avanzadas para un chaval de primero de carrera. O sea, se notaba que había leído libros, que los había interiorizado y el resto, pues, bueno, se notaba que, bueno, estaba la gente más perdida. Ahí acabó un poco el club, ¿no, Adrián? Se quedó ahí a medias. Sí, sí. Pero, bueno, nos empezamos a escribir un poco por WhatsApp y fuimos forjando la amistad a partir de ahí. Y el podcast surgió, pues, básicamente porque me insistió mucho Joan Boluda, que tiene un podcast de marketing online, que es un podcast buenísimo. Si nosotros tenemos 300, él tiene, creo que, 2.000 programas. O sea, una animalada absoluta lo que hace Joan. Y me llevaba insistiendo mucho tiempo en hacer un podcast y dije, venga, lo voy a hacer. Pero creo que tenía sentido alguien que me complementase. Le escribí a Adrián y le dije, vamos a hacer un podcast. Y me dijo, vale, y ya está. Y empezamos a hacerlo. Claro, ¿qué mejor cosa tenía yo que hacer con 19 años? Claro. Bueno, si te contara lo que hace la gente con 19 años. Pero, bueno, eso ya lo vamos a dejar para otro día. Bien, vamos a entrar en materia porque, precisamente, aquellos que no escuchéis el podcast, seguro que no, que lo habéis escuchado, bueno, pues Paco y Adrián suelen hacer un programa que es su resumen del mes, que es muy curioso, y hablan siempre en ese resumen del mes de qué libro están leyendo, qué libro han leído, por qué, quién se los recomendó. Y yo quiero hacer un enfoque completamente distinto. Es decir, le voy a hacer preguntas concretas de libros para que se mojen. Yo sé que ellos no tienen problema en mojarse ninguno. Y vamos a empezar por la primera temática, que son libros de economía, libros de economía global. Y yo, la pregunta que os hago a cada uno de vosotros, empezar cualquiera, es, oye, ¿qué dos libros recomendaríais cada uno para aprender de economía? Que también tengo un barniz, oye, de situar el mundo y que sirva para invertir, ¿no? Pero, bueno, la temática es economía. ¿Qué dos libros recomendaríais cada uno? Ahora, Paco, no te puedes escapar. Ahora lo dices tú primero. Ahora ya no te puedes escapar, Paco. Sí, a ver, no, y además aprovechando que tengo aquí, no tengo todos mis libros, pero tengo bastantes, o sea, que algunos voy a aprovechar para enseñarlos, para que nos estén escuchando y viendo en vídeo. Uno, que lo tengo en Kindle, no lo tengo en físico, que es Economía en una lección, de Henry Haslitt, que es muy breve, será unas 100 páginas y explica muy bien cómo funciona la economía. Ya, ya habla un poco en general, con casos prácticos, es, creo que para empezar, lo mejor. Y para adentrarse un poco en la economía austríaca, pues este, de introducción a la economía austríaca, la economía austríaca de Jesús Huerta de Soto, pues yo recomendaría esos dos. Pues hay alguno más, por aquí, más avanzado, pero para empezar, yo recomiendo esos dos. Fíjate que Haslitt no es economista, era periodista, y está escrito, bueno, no sabría decir, pero me suena 1950, 60, muchísimos, muchísimos años, y lo lees y dices, macho, si es que sigue estando de actualidad. O sea, ahí, con ese de Henry Haslitt coincidimos, me encantó. ¿Y Adrián? Sí, porque no entra en tecnicismos, explica muy bien, es un libro para todos los públicos, pero muy riguroso a la vez. Por eso, y muy corto, o sea, va al grano. O sea, para empezar, yo creo que pocos hay mejores. Es eso, economía en una lección. Cortito, directo, sí. Adrián, ¿tú qué tal? Yo voy a decir el original, de donde sacó Haslitt, los chistes y las ideas originales, que es de sofismos económicos de Bastiat, que era un... Bueno, en el siglo XIX no había casi lo que se podría conocer en términos de economista, pero de hecho creo que era abogado, pero en sus sofismos económicos, que también andan por ahí, en cualquier libro y por internet se podría encontrar, es una obra que a mí me pareció absolutamente maravillosa, donde desbarata todas las clases de tonterías económicas, que a día de hoy se siguen diciendo, y él ya la desbarata en el siglo XIX, es increíble, y que en ese libro luego se basó, de hecho, Hadley, para hacer el suyo. Hablando de paradojas, y además, es que Bastiat lo hacía con humor, y riéndose de la sociedad, y me parece súper precioso. Por ejemplo, decía, además es que se ve perfectamente, como por ejemplo el caso de los taxistas y el debate de Uber y demás, él ya decía, que cuando escribió una carta diciendo, los fabricantes de velas, que los fabricantes de velas estaban todos muy enfadados por su competidor extranjero más barato que les jodía el negocio, que era el sol. Entonces, que había que tapear todas las ventanas. Y dices, es que eso es exactamente lo mismo que pasa hoy en día, es que es tal cual. O paradoja, por ejemplo, la paradoja del ahorro de romper una ventana y dices, oh, pero esto sube el PIB, y es una desgracia. Y le decía, eso es una gilipolle. Es que todo ya está escrito, todo eso ya lo arregló Bastiat. Y luego el segundo, que yo diría, que a mí me encanta ya moderno, es el Big Dev Crisis, de Ray Dalio, que es básicamente un análisis súper sintético de, además, sin teoría ni nada, simplemente saltando a la práctica. Un montón de indicadores, así fue la crisis de los años 30, así fue la hiperinflación, así fue la crisis de 2007, y luego habla, a mí me parece sublime, son como 70 páginas generadas automáticamente, con, creo que son como 15 gráficas de datos económicos, de distintas crisis, de deflación e inflación en emergente, y es increíble. O sea, a mí ese libro me pareció absolutamente impresionante para entender ciclos económicos. Sí, sí, un buen tocho, pero es cierto que el libro es fantástico. Bueno, vamos ya anotando recomendaciones que nos dan Paco y Adrián. Bueno, vamos ahora con, igual, la misma pregunta, ¿qué dos libros recomendaríais? Pero en este caso, este ya es más difícil, ¿eh? Por lo menos a mí me lo parece. Libros generales de inversión, de bolsa. ¿Cuáles son los dos libros que vosotros dicen, oye, este, cualquiera que se dedica a esto, cualquiera que invierta, los tiene que haber leído, los tiene que tener casi en su mesita de noche para apuntar sí o sí? ¿Quién empieza? Paco, por seguir en el mismo orden. Venga. Bueno, pues, para mí, para empezar, un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Lo debo de tener por aquí. Es un libro muy bien escrito, muy ameno, con muchas anécdotas. Se deja leer muy bien. Escribe muy bien, Peter Lynch. Aquí lo tengo. Ahí, mirad, tengo aquí los dos, lo voy a decir. Están aquí. Paso por delante de Wall Street, que está traducido, si lo queréis, está traducido, creo que por Value School, si no me equivoco. Sí, creo que por Value School, sí. Y The Most Important Thing, este no tiene tantas anécdotas, este tiene mucho sentido común, es quizá lo que le falta, pero lo compensa con el sentido común, de Howard Marks, que está traducido como el título, lo más importante para invertir con sentido común, si no me equivoco. Para mí, esos dos. Sobre todo, cuando las cosas van demasiado bien o van demasiado mal, Howard Marks es el quien pone la serenidad. Y me gusta mucho su forma de invertir. Quizás no sea tan ameno el libro, es el problema que tiene, le faltan anécdotas, pero el libro en sí, como núcleo de pensamiento, es difícilmente mejorable. Los tiene los dos en inglés, además, ¿eh? Sí, a ver, no estaban traducidos cuando los compré, pero bueno, igual Illuminated, sí, no sé. En general, muchas veces, prefiero comprarlos en inglés, depende. Adrià, te lo ha puesto difícil, Paco, ¿eh? Yo también tenía los de Lynch, yo también tenía. Fue, cuando comparamos nuestras listas, era el único que se repetía, los de Lynch. Sí, porque claro, es que ambos estamos muy de acuerdo, que es como los de Lynch es que son los mejores libros para empezar a invertir. Para empezar de hecho, para mí son sin duda los mejores, no hay discusión alguna. Entonces, tengo que buscar otro. Entonces, yo voy a decir, el que posiblemente sea el mejor libro sobre el tema de cosas cíclicas, que es el Capital Returns, Retornos del Capital, escrito por Marathon Asset Management, que la verdad tiene, es absolutamente maravilloso sobre sectores cíclicos. Además, es que tiene cada capitulazo. A mí me flipó, ahí está enseñándolo Paco. Ahí lo pongo. Además, es de tapa dura, ¿no? Sí, sí. Y también está traducido. Sí, por deusto. Sí, sí, sí. Y una cosa que me flipa, el primer capítulo donde habla de la evolución del sector del bacalao, es absolutamente alucinante de cómo le afectaron los cambios tecnológicos, el cambio de la demanda. O sea, es increíble. O sea, el libro es increíble. Y cómo se escapa un poco del sector cíclico tradicional. Porque uno piensa en cíclico, pues a veces piensa solamente igual en materias primas y cosas así, pero lo toma cíclico en un sentido muy amplio. Entonces, habla también de bancos, aseguradoras, automóviles. Y la verdad, yo creo que es muy, muy, muy completo. A mí fíjate que me gustó mucho la parte que hablaba, porque eso, porque es lo que tú dices, porque te esperas que el cíclico siempre sea los mismos sectores, cuando hablaba también del sector de bebidas, de la consolidación en el sector, etcétera, etcétera. La verdad es que ese libro es súper interesante. Sí, sí. Y luego, el otro, que me parece, yo creo que es de los mejores libros que he leído nunca de inversión, y me parece muy, muy poco comentado y muy poco famoso a nivel internacional, que es Anatomy of the Bird, de Bertrand Russell, el filósofo. Russell Napier. Russell Napier, iba a decir Bertrand Russell, el filósofo. Es un librazo, ya digo, británico, muy, muy poco conocido, la verdad, y es increíble. Estamos hasta haciendo una serie en el podcast. Ahí está. Ahí está. Vamos a una tapa muy bonita. Es que estamos además haciendo una serie de varios episodios en el podcast con el libro, porque es que nos parece bastante espectacular, o sea, de cómo analiza cuatro mercados bajistas muy famosos y todo el contexto, ¿no? En plan, oh, no, hubo una recesión y el mercado cayó. No, no. Te explican cómo es mucho más complicado las alteraciones de precios, cómo siempre cuando la bolsa rebota mucho antes que la economía, entonces la economía sigue cayendo, pero la bolsa ya va a subir. Entonces te vas a perder, si esperas a que la cosa mejore, te vas a perder una subida importante. O sea, es librazo. O sea, a mí me parece un absoluto librazo y muy, muy, muy poco comentado, la verdad, por lo bueno que es. Y porque tiene un trabajo de investigación de mencia. O sea, no sé si decían luego en una entrevista que se había leído no sé cuántos cientos de periódicos del Wall Street Journal para sacar los titulares y cosas así. Es decir, que es historiador, Napier, Russell Napier, si no me equivoco, ¿no, Adrián? No estoy seguro, la formación no estoy del todo seguro, pero si no es historiador, vamos, como si lo fuera. De hecho, tiene una librería en propiedad, creo, de Escocia. O algo así, sí, algo así me suena, pero no sé si es historiador o algo, bueno. No lo recuerdo, pero como si lo fuera. ¿Está traducido en español? Ese no, ¿no? No, no, no. Este no, no. Es demasiado de nicho, es demasiado... Además, no es fácil, o sea, es duro, o sea, tampoco es... Este va a tardar bastante en ser traducido, me parece, a mí. Sí, ¿no? Bueno, habrá que estar atento. ¿Cuál es la editorial que comentáis mucho, que están haciendo una gran labor traduciendo cosas? Es una editorial también de nicho, la comentáis mucho en el podcast. Arpa. Arpa, puede ser. Arpa, esa, 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 esa. Bueno, pues ahí tenéis una recomendación, ¿eh? Sí, no, a ver, es que yo estoy escribiendo mi libro con ellos y es que tanto están traduciendo clasicazos como, por ejemplo, el Lessons of History, Lecciones de Historia, Energía y Civilización de Baclame Smil traducido, o sea, han traducido otras obras maestras. Sí, 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 esos ya están traducidos. Eso ya están traducidos, ¿no? Y algunos que están, los tienen ahí poco a poco. Algunos más lo están traduciendo, lo tienen ahí en el horno. Pues sí, la verdad es que hay contenido que desde luego te sorprende de que no esté. Sí, señor. Bueno, seguimos avanzando en esta cadena, llamémosle vertical. Hemos empezado por la economía, hemos hablado ahora de libros de bolsa, inversión. Otra temática que nos preguntan muchos nuestros seguidores. De hecho, esta semana en Discord hemos tenido como una especie de debate, ¿no? Libros para aprender contabilidad, para aprender a analizar estados financieros. Ahí, ¿qué podéis recomendar? Nosotros hemos recomendado algún que otro y ahí ya no hay tanto consenso como en el tema de Lynch. ¿Qué pensáis? Sigo yo. Venga, Paco. Tema eso, contabilidad, finanzas. Yo aprendí en la carrera. O sea, pocas cosas se aprenden en ADE que sirvan después para la vida y contabilidad es una de ellas. Y también en el máster hice un máster en finanzas, o sea, que profundicé más en este tema. Y algo que me llegó en el máster fue unos libros de... Teníamos una asignatura de valoración y el libro era Investment Valuation de Damo Daran, que debo tenerlo por aquí en algún lado. Sí, de hecho, aquí está. Es un tochazo. Ya lo avisáis. Pero está muy bien. O sea, tocho duro. No sé cuántas páginas serán. 800 o así. Pero el libro es bueno. Bueno, quizás peca un poco si hay que ponerle algún pero de académico, pero bueno, es un buen libro, muy completo. Damo Daran explica muy bien. También está bien su canal de YouTube, que sube clases que da en la Universidad de Nueva York. O sea, que en general está bien. Y otro que recomendaría puede ser, hablando de Howard Marks, este lo leí por recomendación de Howard Marks, que es este. El de Fritzson y Álvarez, Financial Statement Analysis. Que está también, bien es, o sea, quien quiera libros divertidos de este tema, es complicado. Es complicado. Es complicado. Libro de contabilidad y finanzas. Claro, no es como Peter Lynch. Pero bueno, esos dos, digamos que para las bases. Y luego hay libros de nicho, tipo, creo que no los tengo por aquí, tipo Quality of Ernings, Financial Shenanigans, Dead Companies Walking, que también está muy bien. O sea, de estos, no sé si alguno está traducido. Yo los leí todos en inglés. Es que, fíjate, eso te iba a decir. El otro día, el debate precisamente que se abrió era eso, buscaba algún libro en español. Que eso es más difícil. Esa temática es más difícil. Es más difícil. Sí, pues no se me ocurre ninguno. Porque yo eso, en español, pues lo que estudié en la carrera, luego en el máster lo estudié en Irlanda, que era todo en inglés. Y bueno, pues estos libros, los que tengo de contabilidad son todos en inglés, la verdad. O sea, que no se me ocurre ninguno. O sea, Adrián. Vosotros, soy muy asiduos a, por ejemplo, el blog de Damodaran. El blog de Damodaran merece la pena suscribiros. Y el otro día me acordé de vosotros porque una de sus últimas entradas, que creo que hace tres semanas, tiene un artículo, que si no lo habéis visto, mirarlo porque os va a encantar, que es sobre valorar equipos de fútbol. Y bueno, equipos de fútbol y de fútbol americano y tal. Y Damodaran hace un análisis muy suyo de todas las transacciones que se ha hecho. Y cómo puede ser algo que yo la primera vez que lo escuché, creo que fue a precisamente, no sé cuál de vosotros dos, pero lo escuché en vuestro podcast, que vosotros defendíais que la valoración de equipos de fútbol había que hacerlo no por temas fundamentales, sino como fuera un trofeo, ¿no? Un objeto trofeo, ¿no? Como un cuadro, como un cuadro que hemos leído, ¿no? No sé cuál de vosotros dos lo defendió, no me acuerdo ahora. Sí, creo que fui yo. Creo que fuiste tú. Y ese artículo es buenísimo porque además te dice, oye, ¿qué formas tienes de valorar un equipo de fútbol, una franquicia de NFL? La puedes valorar por su fundamental, la puedes valorar y la valora todo. Y también la valora como eso, como un objeto trofeo. Y el artículo es maravilloso, maravilloso. Para mí, a mí me gustan muchas cosas de Edad Modaran. Y para mí una de las claves es lo que dice él siempre de la valoración, que lo define como, siempre habla, debate, ¿qué es esto? ¿Un arte o una ciencia? Y dice, él, que ni arte ni ciencia es números más historias. Y tienes que conjugar los dos y en base a la historia, tienes que tener números que tengan sentido y en base a eso creas una valoración. Pero es números e historias, hay que conjugar ambos. Sí, sí, totalmente yo. Yo soy también muy de Edad Modaran. Adrián, te hemos dejado un poco con la palabra en la boca. Ahí tu caso, los libros de contabilidad, de análisis, de estados financieros. Pues mira, yo, lo mío es más triste. A diferencia de Paco, yo no pude aprender mucha contabilidad en la carrera porque coincidió que mi facultad es famosa literalmente en toda Galicia y en el norte de España por ser el departamento de contabilidad horrible. O sea, pero ni ve el rollo que la gente que estudia en mi facultad, la parte de contabilidad cuando va a hacer unas oposiciones, les dice, de acuerdo, no sabéis nada, vamos a empezar, activo o pasivo. O sea, a ese nivel, o sea, no estoy de broma, es muy muy grave. Y yo prácticamente aprendí más contabilidad en bachillerato, porque tú justamente coincido que tuve un profesor muy bueno de economía en bachiller, que en la universidad. Entonces, aprendí mucho de contabilidad, básicamente casi por mi cuenta, cogiéndome los 10k americanos y viendo las cuentas. Y aprendí cómo funcionaba así y además era muy divertido. Yo con 18 iba traduciendo casi término a término qué significaba. Y así aprendí yo contabilidad. Pero por recomendar un par de libros, yo voy a decir uno que a mí me encanta mucho, que es el Valuation, de McKinsey, un clásico. Es un tocho también considerable. Tiene ya, no me acuerdo qué edición van, pero debe llegar con una nueva edición, es una cosa así. Y ahora es muy muy bueno. Tiene temas muy interesantes, como por ejemplo el DMAI. El DMAI es muy muy bueno. O como por ejemplo te explica que los retornos sobre el capital son muy sectoriales y que la divergencia realmente de retornos por sectores es menor de lo que parece. Y tiene temas muy interesantes. La verdad, ese libro a mí me gustó muchísimo. Y luego una recomendación súper distinta, que estoy seguro que nadie que pasara por aquí se le va a ocurrir, es los libros del CFA. Sí. Del CFA I. Porque la parte, la gente siempre cuestiona la utilidad del CFA y demás. En el I, la parte de FRA, de Financial Analysis y demás, que es contabilidad. A mí me parece utilísimo. Es lo mejor del CFA con mucha diferencia y es súper buena. Si no has estudiado y no has tenido la suerte de aprender en la carrera o donde sea, buenísimo. Al final aprendes cómo funcionan perfectamente los estados financieros, cómo están relacionados, cuándo sube aquí una cosa, baja aquí, cómo se relacionan los ratios, cómo está conectado a todo, la diferencia que hay entre contabilidad fiscal, la contabilidad, aparecen los números, cómo son distintos, hay cosas que no son iguales. Es de verdad maravilloso. O sea, de verdad, a nivel contabilidad, yo aprendí muchísimo. Y por eso es algo muy distinto. Y sé que nadie lo que pasaría por aquí se le ocurriría. Pero yo voy a decir eso, esos dos. Pues fíjate, fíjate, que no te lo vas a creer, pero un amigo que sé que también es amigo vuestro, Rodrigo Villanueva, que lo habéis tenido también en vuestro podcast, estuvimos el otro día grabando un programa que todavía no ha salido y hablábamos precisamente de carreras profesionales, porque fue un tema que también nos habían reclamado, que habláramos de carreras profesionales, etcétera, etcétera, CFA, máster, la historia de Rodri, que es muy bonita, la historia personal de Rodri, de cómo él tenía un sueño que era gestionar un fondo y cómo fue poniendo sus palos y tal. Y también lo nombra. El final es el reporter analyst. Ese capítulo, ese libro del CFA, también dice que a él le sirvió mucho. Él es CFA nivel 1 y también dice que le sirvió mucho. Sí, sí. Así que, bueno, pues por lo menos ya tenemos dos personas que lo han dicho, pero es cierto que no me lo esperaba como una recomendación. Sí, sí, la verdad es que, bueno, muy bien, muy bien. Vosotros dos sois CFA nivel 1 ya, ¿no? Adrián nivel 2 ya. A nivel, hostia. Yo aprobé el 1 y el 2, ambos en el top 10% y en el año que viene voy a por el 3. Qué máquina, qué bestia. Muy bien. Bueno, pues nos vamos anotando. Yo sé que los seguidores están con lápiz y papel. Ya vamos a entrar en temas que no nos salimos de la inversión, de la economía, pero vamos a ver temas más tangenciales. De hecho, uno ya lo ha comentado, Adrián, que es libros infravalorados. Al final, siempre seguro que todos tenemos películas, tenemos series, tenemos libros. Dicen, macho, yo no sé cómo este libro, esta película, esta serie, no es top 3, no es mainstream, no es... En vuestro caso, ¿cuáles son esos libros, en este caso de finanzas, no? Que decís, no entiendo cómo este libro no está a la altura del inversor inteligente, que por ejemplo no lo hemos tocado, o no está a la altura incluso de los libros de Peter Lee. ¿Cuál es ese libro o esos libros que a vosotros os sorprende sobremanera que todo el mundo no hable de ellos? O no lo meta en esas listas, ¿no? Sí. Pues, para mí, Competition The Mystifies, de Bruce Greenwald, tiene otro libro que es Value Investing from Graham to Buffett and Beyond. Fue catedrático de la Universidad de Colombia, de la catedra Benjamin Graham, de hecho. Y que ahora se retiró y el catedrático es Tano Santos, si no me equivoco, un malagueño. No sé si te suena, pero es ahora un catedrático. Lo de malagueño me suena, eso no lo tengo seguro, pero es español seguro. Y tiene dos libros, uno el de Value Investing y otro el de Competition The Mystified, que a mí me parece un librazo, un tema competitivo, digamos, que suele mencionar el de Pat Dorsey, que me parece buenísimo. Se suele mencionar a Michael Porter, pero para mí el de Competition The Mystified es de lo mejor. Y también, no lo tengo por aquí, el de Good Strategy y Bad Strategy, que se lo acabo de terminar ahora. También es de análisis estratégico y me parece buenísimo, esos dos. ¿De quién es, Paco, este último? ¿De qué autor? De Rummelt, creo que se llama Richard Rummelt. No sé si David o Richard, o sea, recuerdo el apellido, Rummelt. Y me parece un librazo también. Te lo acabas de terminar, precisamente, ¿no? Sí, sí. Adrián, esos dos. Y, de hecho, esos dos, en principio, están en proceso de traducción. Ah, qué bueno. Sí, pero llevan su tiempo. O sea, de momento están solo en inglés, pero bueno, igual el año que viene ya los tenemos en castellano. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso, gran noticia, gran noticia. Adrián, en tu caso, ¿cuáles son esos libros? Tú, además, sueles dar muchas joyitas de libros desconocidos para el público general. Pues, a ver, infavorable ya te digo. Yo diría el anatomy of the bear, pero ya que ya he usado ese comodín, voy a usar una recomendación que no te vas a ver venir. Es todos los libros que traten sobre deuda. Esa es la categoría general. Libros muy favorables. Todos los libros que tratan y dicen, no hablan de acciones. Dicen, las acciones me da igual. Es que tratan de bonos. Tratan de renta fija. Porque todo el mundo está obsesionado con el mercado de equities, con el mercado de acciones. Nadie piensa en la deuda. Y es un mercado varias veces más grande que el mercado de acciones. Varia bastante, ¿eh? Bastantes veces más grande. En mi experiencia más personal, tratando con gente, los analistas de deuda suelen ser increíblemente inteligentes. El nivel medio, o sea, tú te lees un típico research de 4 bonos, es espectacular. 5 veces más profundo y reflexivo y a nivel de cálculo y de todo que un análisis sell-seid de una acción. O sea, yo recomendaría a la gente, aunque no quiera comprar bonos, lo que te ayuda a flexibilizar mentalmente la mente del inversor y ver qué ve un analista de bonos. Es un mindset completamente distinto, a mí me parece súper importante. Es una recomendación. Y claro, esta es la categoría, por no irme así diciendo eso. Un título, por ejemplo, que a mí me encanta, que no es... Que es muy famoso en su sector, pero fuera no es conocido, que es Distress Depth Analysis. Tengo aquí el nombre porque no me acordaba del autor. Stephen Moyer. Distress Depth Analysis, que aparece así como un tablero de la carácter. Está considerado dentro de su sector, considerado en la Biblia, el libro básico de introducción a invertir en deuda distrés. Y yo me lo leí, maravilloso. Fijaros que ahí, Edgar una vez comentaba que para él, el nivel de inteligencia, de sofisticación, de preparación de los analistas, no me acuerdo en renta fija, creo que también era ese el nivel que decía Paco, pero por ejemplo decía que los que hacían Reset, de sell side y tal, de posiciones cortas, solían ser gente mucho más preparada que los de equity normal, ¿no? Y los de renta fija los ponía por encima, pero ya no sé si los ponía por encima también de las de posiciones cortas, pero los de equity seguro. Al final la renta fija es cierto. Y es muy importante también lo que decís, porque al final es distinto el mindset. Me gusta mucho esa terminología que ha explicado Adrián, porque tú para ser inversor en equity te conviertes en socio de la empresa realmente y no la tienes que mirar de la misma manera que si te conviertes en acreedor. Es que no es lo mismo ser socio de alguien que monte un bar que ser acreedor de alguien que monte un bar. No sé cómo lo veis. Es que es completamente distinto. Por ejemplo, lo que te dice cuando lees algo de bóns es el crecimiento te da igual. Tú lo que quieres es que te pague. Te va a dar igual que crezca al 2, al 20, tú págame. Y tú, claro, eso... Incluso que esté quebrada. Te da igual que esté quebrada. Mientras que tengas activos para cubrir la deuda, te da igual. Incluso a veces mejor, porque te venden la deuda por dos duros. De hecho, Howard Mars, que hablábamos antes de él, es famoso por invertir en deuda. En todo tipo de deuda. En activos complejos de deuda. Y ahí es donde forjó su leyenda, digamos. Y de hecho, hay un montón de veces donde se ha visto que lo que beneficia a los acreedores es muy perjudicial para los accionistas. Porque simplemente los acreedores, cuando ven que los ratios de endeudamiento son demasiado altos, al final te acaban dando un toque y te dicen, no, tienes que ampliar capital y empezar el reú. Y has matado al accionista, pero ves que los bonos suben. Entonces ves que, o sea, es un mindset completamente distinto. A mi vida digo, la gente... Además, en mi experiencia personal tratando con gente que trabaja en private credit, que se dedica a hacer préstamos directamente, no ya bonos, sino directamente a las empresas. Entonces, el nivel es otro rollo completamente. Es otro rollo completamente... Hay muchos analistas que tienen la doble vertiente, como por ejemplo Dani Tello. Y se nota mucho también a la hora de analizar y demás. Y de hecho, bueno, y Gabriel Castro creo que también, incluso lo comentó en vuestro programa, creo, recordad, hablo de memoria. Que él analizando precisamente empresas y tal, compró un bono de TK y creo el 9%. Estoy hablando de memoria, pero al final es muy bueno porque tú... Y de Arista, creo. Sí. Creo que también está en Arista metido, pero en la deuda, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, sí. En Quistos también, en deuda. Bueno, al final analizas una empresa y tú cuando la analizas toda la vertiente, te cambias un poco el sombrero y dices, oye, ahora no voy a analizar tanto el crecimiento, sino si va a quebrar, activos, etcétera, etcétera. Y hace poco veía un bono que estaba cubierto 100% en cash de una compañía y yo decía, hostia, qué locura, qué locura. Y pagaba un 9, ¿eh? Era una auténtica locura. Bueno, no me acuerdo, pero es cierto que la renta fija parece un poco el patito feo y ahora, sobre todo, con los tipos como están, si escoges buenas duraciones, ojo, ¿eh? Ojo a las rentabilidades. Entonces, bueno, pues seguimos, seguimos avanzando y, oye, os he preguntado los dos libros de economía, os he preguntado los dos libros de bolsa, los dos libros de contabilidad, libros infravalorados. Aquí, permitidme que haga un pequeñísimo off-topic de lo que nos gusta a todos los seguidores, tanto de Value Investing como de Locos de Wall Street, ¿no? Que es hablar, ya que os tengo también, de libros generalistas. A mí me gusta mucho también esa parte, ese resumen del mes cuando habláis de que habéis leído, cuando también tocáis algo, principalmente por vuestro estilo, por lo que yo intuyo de ensayo, etcétera, etcétera. Me da igual ensayo, qué novela. Yo me he leído libros de Stephen Sway porque vosotros lo habéis recomendado, etcétera, etcétera. Pero sería un ejercicio muy chulo que también pudierais decirnos dos libros que no sean de finanzas. Cada uno, oye, ¿cuáles son los dos libros? Como diría aquel que os llevaríais a una isla desierta. No de finanzas. No de finanzas, vale. No de finanzas. Primero, el libro que más veces he leído, con diferencia, El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, cortísimo, son lecciones con las que puedes reflexionar y si tienes cualquier problema, no tiene por qué ser ningún conflicto, no es necesario. Pero para pensar a nivel estratégico, es un libro difícilmente mejorable. Se sigue estudiando a día de hoy en escuelas de finanzas, escuelas militares. Obviamente, tienes que tomarlo no al pie de la letra porque está escrito hace más de 2.000 años, cerca de 3.000 años, si no me equivoco. No sé si 2.800 o por ahí. No sé si estoy diciendo bien la fecha. Sí, sí, pero una barbaridad. Una barbaridad, sí. Una barbaridad. Y llama la atención lo actual que es. Obviamente, utilizando analogías, pero me parece un libro brutal, El Arte de la Guerra. Luego, uno más moderno, pero con sabiduría también antigua, que es Invicto, de Marcos Vázquez, que es sobre estoicismo. Y pocos libros me he leído más de una vez, y más si son libros actuales, y este ya me lo leí dos veces. Y quien quiera informarse sobre el estoicismo, porque yo llegué a través de Marco Aurelio, leyendo las meditaciones. Y me marcó mucho, siendo también un libro que se escribió hace más de dos milenios, las meditaciones de Marco Aurelio. Bueno, ¿cuándo se escribió? No, más de dos milenios, no. 1.800 años, que estaba en el doscientos y pico, si no me equivoco, ¿no, Adrián? Sí, Marco Aurelio es... Doscientos treinta, por ahí. No, finales del dos o principios del tres, sí. Sí, por ahí. Bueno, 1.800 años, o sea, poco menos de dos mil años, pero bien le llega. O sea, ¿qué sucede? Que es un poco abstracto, las meditaciones. Es muy abstracto. Yo se lo he recomendado a mucha gente y dice, es durito. Claro, exactamente. Pero el dicto es mucho más práctico. Es más práctico el de Marcos Álvarez. Sí, sí. Sí, pues aquí está. Bueno, Marcos Vázquez. Marcos Álvarez, perdón. Me lo he comprado, también lo tengo que tener por aquí o me lo he dejado afuera y voy por la mitad. Lo que pasa es que, bueno, después hablaré de temas de hábitos de lectura porque yo soy de los que tengo cuatro o cinco y ahora después veréis vuestra opinión. Pero también es cierto que el de Marcos Vázquez es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Todo el tema de estoicismo y demás. Pues mira, ahí, Paco, hemos coincidido bastante, ¿eh? Hemos coincidido bastante con todos los libros. Seguro que con Adrián no sé si coincidiré igual. A ver. No, no entiendo qué decir lo de Marco Aurelio. A mí me parece súper fácil. Y me lo leí con 18 y lo tengo más porrayado. Ya no entiendo. Pero tú eres una mente privilegiada. Abstracto. O sea, no es tan concreto de lecciones. No es para aprender el estoicismo, que sí que lo aprendes. Pero no es organizar las ideas del estoicismo. Empieza a soltar sus reflexiones de forma no muy estructurada. Sí. A ver. A mí, yo coincido contigo, Paco. A ver. De noche, en una tienda de campaña, mientras va de camino a Rumanía, a hacer la guerra, a matar a los dacios. O sea, no creo que lo puso como le salió de la cabeza. No creo que había mucha estructuración. Claro. De hecho, es su diario personal. No es un libro como tal. Pero bueno, lo digo porque quien quiera introducirse el estoicismo, mejor empezar por Marcos Vázquez y después ya leer a quien quiera. A Epicteto, a Marco Aurelio o a quien quiera. De hecho, es que incluso de ese libro de Marco Aurelio es que hay muchas versiones. Es que hay alguna que parece que es más abrigable. Yo me he leído también creo que la misma que tú. Mucho estoicismo, pero luego puso a Lidia de su hijo de emperador, ese acomodo que mi madre, que es un personaje. Mucho estoicismo, pero de hecho fue creo que el primer emperador, después de más de 150 años, que puso su hijo biológico de emperador, que el resto eran adoptivos. Pero en cuanto a mis libros, yo también voy a decir unos, yo no voy a decir dos, yo voy a decir más, porque a mí no me caben dos. Entonces voy a hacer lo que quiera, si no, no haberme invitado. Eso es. Y te voy a decir, primero, No Goods, No Glory. La biografía perdidísima, imposible de conseguir, de Adolf Lundin, el fundador de la familia Lundin, la familia de suecos, que es posiblemente de los más exitosos en el mundo de las materias primas. Un libro que es descatalogado, a mí fue porque me lo dio la familia, les envié un mail y me lo enviaron, pero si no es imposible, o sea, lo buscas en internet y no baja de mil dólares. Coño. Y es increíble. O sea, las historias del tío, del personaje, la biografía es absolutamente espectacular y cómo te enseña además de que te puedes comer unas hostias espectaculares siendo famoso y ganándote una fama. Ya unas citas vas a comer. De hecho, por ejemplo, él, a pesar de ser la fama de los mejores exploradores, descubrió el mayor depósito de gas natural del mundo en Catar, hizo descubrimientos de cobre en Argentina, de oro en Argentina, una barbaridad de contropetróleo en Libia. Y aún así, en los 80, de una década entera, su vehículo inversor hizo una rentabilidad de 2% analizado. En toda una década. Pero, llegados los 90, pum, descubrió bajo alumbrera, uno de los depósitos de cobre oro en Argentina. A día de hoy sigue siendo enorme. Ahí está. Y a todo el mundo se le olvida la década plana. Entonces, es un libro con muchas lecciones muy interesantes. Luego voy a decir uno que no es un libro, sino la tetralogía entera de Jared Diamond, que son armas, gérmenes y acero. Colapso. Bueno, no, no es una tetralogía. Creo que es solo trilogía. O me estoy olvidando algo. No, debe ser solo trilogía. Sí, es trilogía. Colapso. Sí, está el segundo, que es colapso. Y luego saco el tercero, que es crisis. Cada uno... No lo tengo, pero no lo he leído. Se lo regalé yo. De hecho, se lo regalé y no lo ha leído. No, este me lo regaló Martín. Tú me regalaste este. No, en tu cuaderno. Napoleón de Lourdes. Ah, vale, sí, porque... Qué casualidad. Ese era el siguiente que iba a decir. Vale, no me he leído ninguno de los dos. No pasa nada. Maravilloso. Pero ahí está. Pues eso. La trilogía de Jared Diamond, que reflexiona sobre el origen de la humanidad y sobre la importancia que tuvo la geografía a la hora de definir las sociedades, es súper interesante. Me parece brillante. Y luego la salud de tercera, que es de cómo colapsaron ciertas sociedades y cómo superaron las crisis. Y la verdad es súper interesante. Además, por ejemplo, el de crisis lo habla porque lo escribió en conjunto, si era con su mujer o una amiga, que era psicoterapeuta. Entonces, hace una analogía de las fases, a nivel clínico, de nivel personal, cómo se supera una crisis y cómo la superaron los países. La es súper interesante. Incluso casos del Japón de Tokugawa, del Shogun Tokugawa en el siglo XVIII, en el periodo Edo japonés, cómo se quedó deforestado completamente y ahora es uno de los países con más masa forestal del mundo. Un porcentaje. O sea, es súper interesante esa trilogía. Y luego el último que voy a decir también es el Napoleón de Emil Ludwig. A mí me parece la mejor biografía de Napoleón. Por lo bien que escribe Emil Ludwig, está posiblemente al nivel de Stefan Zweig. A pesar de no ser tan famoso como Zweig, es posiblemente, llega a su nivel narrativo. Esa sociedad increíble como narra las historias. Y además, la biografía de Napoleón está contada como si estuvieras leyendo una novela. Es alucinante. No está contada desde el punto de vista que un historiador está contada. De verdad, como si estuviese allí viéndolo y metiéndose en la cabeza de los protagonistas y sus pensamientos y cómo actúan. Y todo cuadra perfectamente y todo encaja. Es absolutamente increíble. Son como más de 800 páginas. Yo me lo leí en menos de dos semanas. Me pareció, si a día de hoy sigue siendo mi libro favorito que he leído jamás. Porque vosotros, al final, vuestro personaje histórico favorito, esto no estaba en el guión, pero os he escuchado muchas veces. No sé si Julio César, si Napoleón... Napoleón me huele que está en el podio, ¿no? Por lo menos de Adrián, ¿no? El de Adrián, sí. Sí. ¿Top 1? A ver, yo si te tengo... Mira, te voy a decir tres. No en ningún orden, no sé si es imposible ordenarlos, pero yo mis tres que más me encantan y siempre me encanta leer sobre ellos son Rockefeller, Napoleón y Cecil Rhodes. Que un país le pongan, cuando falleces, que le pongan tu nombre a un país, dice mucho de tu legado. Que es el origen de Timbago, que fue Rhodesia antes. Paco, yo no sé si tú eres tan fan de Napoleón o también... Pues no tanto. No tanto. Porque no lo leí yo, claro, porque es el libro. Ahora sale la película. Ahora sale la película. Cuando salga la película igual me pica el gusanillo y me lo leo. Porque la película promete, la verdad. Muy bien. Está a punto de sacar. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos, estamos encarando la parte final y no vamos a dejar de hablar de libros, pero ya vamos a hacer preguntas más. Ya vamos a leer preguntas rápidas, ¿no? De temas muy relacionados con la lectura. Alguno incluso ya lo he comentado antes de pasada, ¿no? Bueno, ahora os quería preguntar cuál ha sido el libro que más os ha marcado. Más os ha marcado, me vale desde el punto de vista personal, para crecimiento vuestro personal, me vale desde el punto de vista inversor. Que muchas veces, hablando con también apasionado de los libros, no tiene por qué ser el mejor libro. Quizás no es un libro, o posiblemente no sea un libro de lo que habéis hablado antes, pero a lo mejor os pilla en una tapa, os hace cambiar, os hace ver. Oye, hablaba con un amigo mío el otro día y me decía que él, el libro que le cambió mucho a la hora de meterse en la inversión y tal, fue que se lo leyó, fue el libro de Francisco García Paramés, de Paco Paramés, el que escribió el tiempo que estuvo que no podía operar. Y le encantó. Después, cuando ya ha empezado y lee otros libros y tal, dice, oye, pues es cierto que hay libros mejores. Pero ese le marcó, venía del análisis técnico y tal, y ese le marcó. Entonces, no sé vosotros si tenéis identificado ese libro en vuestro background, cuál ha sido el que más os ha cambiado, barra marcado. Pues yo lo tengo claro, el inversor inteligente de Benjamin Graham. Era el que yo recomendaba al principio a la gente para empezar, ahora no lo recomiendo. A mí es que me marcó mucho, me gustó mucho porque, digamos que hizo que todo encajase para mí, porque había leído de finanzas y había, o sea, buscabas antes temas de inversión y eran la mayoría de trading, análisis técnico. Y la verdad es que lo leía y no me convencía, no me convencía y luego veía que no se cumplían muchas cosas que decían. O sea, no, tampoco en la práctica funcionaba bien. Bien, entonces, me seguía interesando el mundo de la inversión y este lo llegó a mis manos en Irlanda y la verdad es que fue el que me cambió. ¿Qué pasa? Es bastante tocho, poco ameno, quizá en algunas cosas se queda anticuado, es de un estilo más deep value que lo que podemos, está digamos un poco encorsetado, el estilo de value investing, aunque tiene lecciones que marcaron a inversores durante los siguientes 100 años. O sea que, para mí, claro, el inversor inteligente de Benjamin Graham, que ese también está traducido creo que por Deusto. Sí, sí, ahí coincido contigo. Yo, en su famoso capítulo 8, lo leo más de una vez. Adrián, ¿en tu caso? A mí me pareció, en ser inteligente, yo lo leí ya más adelante, me pareció un tocho infumable. Lo siento, me pareció completamente infumable, me pareció mal escrito, o sea, un montón de cosas anticuadas. Lo siento, a mí, yo no pude, no pude, yo no pude. No leí la versión ultra lujo de coleccionista. Sí, es verdad, además tengo la edición súper deluxe que viene de los dos juntos. ¡Ah, qué chula! Sí, sí, sí. Que es preciosa, o sea, es una cajita, o sea, no, no, es súper bonito. Cualquier día lo vemos en Wallapop. En tu caso, entonces, ¿cuál ha sido? Mi libro, pues yo voy a decir, Krimi y Castillo. Krimi y Castillo de Dostoyevsky, en general soy un enamorado de la novela rusa, me parece maravilloso. Además, es una muy buena manera, cuando uno quiere estudiar Rusia, quiere estudiar la historia rusa, lo primero que debe hacer es leer sus novelas, pues se da cuenta que es una visión del mundo completamente distinta. Había un meme muy bueno en el Ministerio de Arte que me encantó, que decía, un inglés, va a decir, yo voy a morir por mi honor. Un francés, voy a morir por amor. Un americano, voy a morir por la libertad. Un ruso dirá, morir. Y leyendo las novelas te das cuenta de ese fatalismo. Y en especial Krimi y Castillo la llevo mucho conmigo porque fue la primera de novela rusa que leí. Y me parecía preciosa. Es una historia alucinante. Y Dostoyevsky sigue siendo, a día de hoy, el escritor que mejor ha sido capaz de retratar la psicología humana en un libro. Y de cómo es la cabeza de una persona que se ve forzada a cometer un asesinato, de la desesperación que tiene. Y cómo se obsesiona la cabeza, cómo van poniendo pequeños detalles al principio de la novela, que te van diciendo que todo está mal, que el mundo va mal. Desde el tiempo, el clima que hace, a la... Bueno, increíble. O sea, me... 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 Yo con un amigo que hablo mucho de libro, me comentó lo mismo que me estás diciendo tú de la psicología humana, pero del jugador. Uf, qué bueno es. Qué bueno es. El jugador es el que yo recomiendo cuando la gente quiere empezar. En vez de meterse con ese pedazo tocho que es Krimi y Castillo, cuando quiere empezar con la novela rusa, yo le suelo recomendar ese, el jugador de primera novela. Pues son 120 páginas, se lee en una tarde. Buenísimo. Buenísimo. Me encantó. Además, es que yo soy muy gambler. Yo estuve... Uf, yo apuesté muchísimo cuando tenía máquinas 15 y 16. Entonces, yo soy muy gambler de toda la vida. Entonces, ese libro me ha parecido increíble. ¿Compartes ese enamoramiento por la novela rusa, Paco? No, no. Yo novelas no leo ninguna. Cero. 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 Quería hacer un matiz en el libro, El inversor inteligente, que hay que, digo, por si lo queréis comprar traducido, la traducción es bastante mala. Creo que en el inversor inteligente y en security analysis, por ejemplo, traducen value investing, por lo menos en security analysis, como inversor en valores. Es impresión en valores. Sí. Se nota que quien tradujo el libro, pues lo tradujo, pues no entendía bien en qué consiste. Que bueno, pues es una advertencia. Digo, que esté algo traducido no quiere decir que esté bien traducido. Vamos con ya, como decía, con las últimas preguntas y esta es de respuesta rápida y es otra clásica duda que tenemos, yo creo que todos los que nos gusta leer. ¿Libro físico o Kindle? Yo os recomiendo, os reconozco, quiero decir que he pasado por etapas de una, etapas de otra y al final he llegado a un entente. Después diré cuál es mi entente. Ahora vosotros me decís. ¿Kindle? Bueno, Kindle estoy haciendo publicidad de la marca. Yo es que soy, me encanta el Kindle en este caso. Pero vamos, e-book. E-book o libro físico. Yo soy un talibán. Tú del papel, ¿no, Adrián? Soy un completo talibán. Yo odio leer en un tablet o en lo que sea, en un ordenador. Lo odio, me casa la vista, no me gusta nada. Yo necesito el tacto, pasar las páginas, de verdad. Lleo horrible. Es que tengo libros en el orden, PDF, intento leer en el ordenador y lo leo mal. Digo, es que no, ni lo interiorizo. Es que no me gusta. No me gusta. Me parece horrible. O sea, es un completo talibán, de verdad, en este tema. Paco, ¿y tú qué tal? Pues yo, ambos. Yo creo que ahora mismo estoy leyendo aproximadamente 70-30. 70 físico, 30 e-book. Tengo el Kindle en el móvil. O sea, no tengo el dispositivo como tal. Me sirve para leer. Hay cambio, ¿eh? Hay cambio, ¿eh, Paco? Sí, pero me sirve para leer en cualquier lado donde no tengo un libro a mano. Entonces, lo uso como eso. Por ejemplo, el de Henry Hathlid, ese lo tengo en electrónico y alguno más he leído en electrónico. Yo, al final, he llegado al consenso de los libros que solamente me voy a leer una vez. A mí también me gusta mucho la novela y demás. Y él dice, bueno, lo voy a leer una vez y ya está, leerlo en Kindle. Y aquel que voy a leer más de una vez o sobre todo los académicos, los de finanzas, que me gusta tomar notas en papel. Pero es cierto que últimamente casi me tira más el papel. Lo recomiendo, lo reconozco. Precisamente quería hablar de eso, de una recomendación. Yo os envidio, se lo comento siempre también con mi compañero de Locos de Wall Street, Edgar, que esa capacidad para leer. Edgar, hablamos de libro, me he comprado este libro, en dos semanas se lo ha leído. Coño, ¿cómo? Y encima yo sé la agenda que tiene. Entrevistamos también en su día, yo creo que lo conoceréis, que lo conocéis a... Uy, me he quedado en blanco. Este hombre, Recuenco, Javier García, creo que era Recuenco, que también lee muchísimo y vosotros leéis muchísimo también. ¿Alguna vez, en alguno de vuestros programas más antiguos, incluso recomendabais, creo que era un blog, era Fan Street, que tenía tips para leer más, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo hacéis para sacar tiempo para leer? Porque yo, de mes a mes, en ese mes que hacéis recopilación, digo, bueno, ¿cómo se han leído estos libros? En este tiempo, yo sigo por el mismo. ¿Cuál es vuestro secreto? Pues yo, ahora que estoy intentando leer más, llevar siempre un libro encima, o si no, el Kindle. O sea, tengo el móvil y como algunos libros los leo en el Kindle, pues lo tengo siempre encima. Entonces, hay que cambiar el chip que cuando estás con el móvil, utilizarlo para leer y no para, tanto para Twitter, para Instagram o para lo que lo use la gente. O sea, yo, en general, lo uso sobre todo para Twitter, el móvil, y ahora, sí que uso Twitter a veces, pero, como norma general, intento que sea lectura, obviamente, si tengo más de un minuto. O sea, leer un minuto, pues no te sirve de nada, pero si tienes que hacer un viaje en autobús, o tienes que esperar un rato, tienes un tiempo muerto, de más de cinco minutos, pues aprovecho y leo con el móvil. Adrián, en tu caso, que encima tú no tienes aparato electrónico para leer. Yo, el mayor consejo que hay sin duda alguna es que no leas si no quieres y si no hay que lees siempre algo que te atraiga. Que en el momento, tú te pongas con un libro, te empieza a costar, tu cerebro automáticamente dice, no tengo ganas. Porque vas a pensar en leer, te vas a aburrir, ya vas a pasar y no vas a coger otro porque vas a decir, es que quiero terminar ese libro. Entonces al final ha pasado un mes, has leído 30 páginas y no has tocado ningún otro. Entonces la solución rápida es, si te aburres el libro, déjalo. Muévelo tal vez para otro momento. Igual no estás con la cabeza en otro sitio. Es demasiado pesado. Déjalo para luego y coge otra cosa. Muy buen consejo. Bueno, pues, programón que hemos tenido, ya llegamos a la última pregunta y es, oye, ya que estamos hablando, ya que estamos aquí, ¿qué libro estáis leyendo ahora mismo? ¿Cuál es vuestro libro de cabecera? Yo voy a ser la única que voy a contestar también y os voy a decir los dos vídeos. Porque eso es otra cosa. Yo, otra, no sé si manía o última costumbre que he cogido es siempre tener un libro de finanzas y un libro generalista, los dos. Termino uno de cada tipología, otro. Siempre tengo dos abiertos para ir también la mente pasando de uno a otro. ¿Cuál es el que estáis leyendo ahora mismo? Pues yo en Kindle estoy leyendo Range de David Einstein que básicamente es un libro de estos estadounidenses que te repiten una idea durante todo el libro. Me he leído el 10% y creo que el otro 90% ya me lo imagino que es que tienes que no especializarte sino aprender de diferentes temas. y también estoy leyendo Problem Solving Estratégico de Giorgio Nardone. Me ha llegado Todo Vuelve a Cambiar de Enrique Dans que es algo que es un libro que quiero leer también y hoy justo me llegó que se estrena otro de Marcos Vázquez Vive Más que de Marcos Vázquez tengo todos por ahí Saludablemente, Salud Salvaje y justo acaba de llegar el de Vive Más y creo que lo voy a empezar ya. Voy a esperar con el de Enrique Dans y voy a leer de momento esos tres. ¿De qué va el de Vive Más? No estaba yo al tanto... Es su título Reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad y aumenta también tu esperanza de vida. Es todos los estudios que hay hasta ahora como vivir más tiempo y mejor como aumentando o mejor dicho reduciendo tu edad biológica. Habla un poco de estudios que hay suplementos alimentación ejercicio bueno estilo de vida todo relacionado mentalidad incluso para vivir más o sea y Marcos ya sabes todo lo que hace es muy estricto muy serio y estoy deseando leerlo. Fíjate que el otro día comentaba con un inversor con Ayuso Ayuso Value hablando precisamente igual nos llamamos por cómo está la vida y tal y le conté eso que había empezado el gimnasio la primera vez que estoy en gimnasio siempre he sido de jugar fútbol y tal nunca me había llamado la atención y lo importante que es como dice Marcos Vázquez a partir de los 40 yo tengo ya más de 40, 42 yo creo que vosotros no, Adrián seguro que no Adrián es un niño lo importante que es hacer fuerza y se nota sí, sí a partir de una edad hacer fuerza es básico sí señor sí señor Adrián ¿cuánto está leyendo usted ahora mismo? a la vez yo tengo estos dos no sé si se ve no, porque como tienes el fondo difuminado no sé tienes lo de poner borroso claro de verdad no mapa mapa para tu izquierda mejor que lo leas tú porque ah, mira ahí lo tienes Gette vivir con el soy mortal de Gette maravilloso la biografía de hecho es de una profesora de Vigo es la biografía de Gette uf, muy bien escrito la verdad me está gustando muchísimo y el otro es esta maravilla que es Not on Queen Victorian Birthday que con ese pedazo de título no en el cumpleaños de la reina Victoria ¿qué pedazo de título del libro? es la la historia de las minas de Río Tinto hostia la historia de las minas de Río Tinto fue un regalo de mi buen amigo Alberto Lavandeira que reabrió las minas de Río Tinto y escribiendo para mi libro me dijo le pregunté para algún libro sobre la historia de las minas y me dijo este este es el mejor este es el mejor libro de y me lo envió estaba agotado en español así que me lo envió en inglés y estas son las dos cosas que estoy leyendo el otro el de Gette es un regalo de mi editor de de Álvar de Arpa está publicado por Arpa más publicidad gratuita para ellos bien claro que sí pues yo fijaros que hace poco o hace poco no sé si hace poco pusisteis un un tweet para que participara a los seguidores de cuál había sido el programa de Barrio Investing FM que más había gustado y yo voté precisamente por el de Alberto Lavandeira fue brutal brutal y el otro fue el de el de Pablo Martínez Bernal de Bitcoin no sé cuántas veces me lo he escuchado vamos para el que diga no sé nada de Bitcoin y quiero saber ese programa es mira mira que habláis poco en ese programa yo no he visto un programa más largo y que vosotros habléis menos pero es que Pablo da un recital tres horas dura por ahí el programa una animalada todo ultra bien estructurado justo hablé hace un rato con él con Pablo pues programón programón oye pues llegamos al fin yo estaría con vosotros hablando muchísimo tiempo yo creo que ha quedado un programa muy chulo una temática que le gusta mucho como decía a las dos comunidades yo os doy de verdad las gracias por pasaros por también por Locos de Wall Street con Paco hablo con asiduidad y siempre es muy cariñoso con nuestra comunidad yo le doy las gracias que sigáis con ánimo y con fuerza para seguir con ese podcast ahora ya que lleváis tantos años no podéis romper eso domingo eso ahí tenéis que llegar a cuántos programas decís que teníais 600 habéis dicho no no de momento rozando los 300 por ahí andamos llegando a los 6 años bueno hay que llegar por lo menos a los 1000 hay que eso ya los domingos por la mañana eso es un clásico vale Investing FM y nada desde aquí yo animo a todo el mundo que si no es suscriptor de su podcast que lo sea porque son imperdibles para todos los que nos gustan las finanzas la economía la inversión Paco Adrián muchísimas gracias a ti Antonio un placer y cuando quieras ya sabes que aquí estamos lo sé Adrián muchísimas gracias abrazo abrazo corazones gracias por la invitación muchas gracias a vosotros un fuerte abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo